Y estos apoyos que usted nos trae, nos viene a decir que está usted con el pescador del estado de Sonora. Siempre, cuando hay tiempos complicados, hay que sacar la casta y los sonorenses lo sabemos hacer. Pero sobre todo ustedes, los trabajadores libereños. Esos pescadores que todos los días salen a trabajar, donde la familia, todos están incluidos. Gracias.